El patrón de los mazacuatos nos habló porque necesitaba nuestra ayuda, como siempre. ¡Mazacuato! ¡Mazacuato! ¡Jálate, mazacuato! ¡Jálate! Pero en esta ocasión no me imaginaba para nada lo que nos iba a pedir. Ocupamos ir por unos cadritos deportivos. Quería que robáramos un auto hecho 100% de oro. Hay una casa de un multimillonario excéntrico. Ese multimillonario excéntrico tiene un carro 100% de oro. Así como lo escuchan y como lo vieron en la miniatura, 100% de oro. Pero lo mejor es que no era cualquier carro, no, 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 no. Era un GTR R34, el clásico de rápidos y furiosos. ¡Todo el dinero que voy a ver en mi vida! ¡Oh, man! El robo y la persecución se puso bastante, bastante bueno. Así es que suscríbete y deja tu like para que no te pierdas nada. Vamos al video. ¡Mazacuato! ¡Mazacuato! ¡Jálate, mazacuato! ¡Jálate! ¡Te está esperando el patrón, compita! ¡Donde la última vez, mijo! ¡Jálele de volada, compa! ¡Jajas, ajas, 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 ajas! ¡Está bueno, está bueno! ¡Voy para allá, mijo! ¡Voy para allá! ¡Pero nomás a mí no me hable muy golpeado, compa! ¡Nomás a mí! ¡No me ando hablando muy golpeado! ¡Que yo sí le ando soltando unos pinches cachetagones guajoloteros, eh! ¡Voy para allá! ¡Aca merezca el patrón, mira! ¡Vamos a verlo! ¡Pero nomás, compa! ¡Aproximadamente 30 millones de dólares, compa! ¡Nomás que ten cuidado, compa! ¡Ten mucho cuidado! ¡Ese carro está custodiado por mucha seguridad! ¡No va a ser fácil, eh! ¡Es más! ¿Sabes qué, compa? ¡Yo voy a ir contigo! Porque vas a necesitar mucha ayuda ¡A la bestia, patrón! Si es lo que usted quiere, aquí se hace lo que usted dice, patrón ¡Arre, pues! ¡Trépate, pitirijas! ¡Que viene el patrón con nosotros! ¡Vamos a ir! ¡Nada más y nada menos, chicos! ¡Que por un carro que está hecho 100% de oro! ¡Es por aquí, güey! ¡Por aquí está la casa! ¡Por aquí está el cantón! ¿Qué dicen? ¡A ver, a ver! ¡Oh! ¡Oh, su ma... O sea, güey! ¡Ok! ¡A la bestia, güey! ¡A la bestia, güey! ¿Lo vieron? Tranquilo, güey, hay mucha seguridad, güey Voy a tener que alejarme un poquito Yo creo que por aquí está bien ¡Ay, patrón! ¡Ya se la sabe, patrón! ¡Ya se la sabe! ¡Este es un trabajo! ¡Nada más y nada menos que pa' el moscadrón! ¡Moscadrón! ¡Jálese! ¡Jálese! ¡Sí! ¡Gracias! a lo que venimos a paz venimos por el carro y el carro nos vamos a llevar mijo puro pinche me hace 4 LV les cargó la voladora con paz hay topón hay topón hay topón alejarlos hay que alejarlos hay que alejarlos cuidado 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 no 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 que paso que paso descargó mijo descargó vámonos oh la bestia wey oh la bestia ok apa ok apa al carro mijo al carro eh ocupamos el carro wey ocupamos el carro patrón conmigo patrón trepese patrón trepese rápido patrón rápido vámonos vámonos que aquí espantan oh la bestia wey oh su mouser oh su mouser paso mouser wey ahora pa donde pa donde pa donde aguas 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 ya hijo de la hijo de la hombre wey cuatro estrellas wey cuatro estrellas wey cuatro estrellas de policía otra vez wey cuatro estrellas de policía otra vez oh su mouser wey esta cosa no esta hecha de oro oh no si si esta hecha de oro wey si esta hecha de oro wey ya vi ya vi oh la bestia oh su mouser wey paso mouser aguas 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 tranqui 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 mi hijo este carro vale mas que mas que todo el dinero que voy a ver en mi vida oh what oh la bestia con permiso aguas aguas oh hombre wey ese rayon cuesta como dos millones de dolares p**** aguas 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 No, 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 tranqui, 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 bien, 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 hijo de su mauser, güey, hijo de tu mauser, pinche poli, estás viendo que este carro vale una feriesota, mijo, y andas valiendo, camote, aguas, no, no, güey, no, güey, valieron gorros los faros, güey, valieron gorros los faros, no hay pecs, hijo de su mauser, güey, tengo que marear a los helicópteros, güey, tengo que distraer a los helicópteros, güey, porque si no, no me van a dejar guardarlo, güey, no me van a dejar guardarlo, güey, calma, 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 tranqui, yo sé cómo hacerlo, mijo, sé cómo hacerlo, apa, sé cómo hacerlo, sé cómo hacerlo, relájame la raja, relájame la raja, ves, mis helicópteros, güey, se distraen con cualquier cosa, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, mételo, 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 rápido, 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 antes de que venga el helicóptero, güey, antes de que venga el helicóptero, güey, antes de que venga el helicóptero, Buena arda pa Buena arda pa Cúbrase ahí, cúbrase ahí Patrón Patrón Ya no más que se vaya la poli wey Ya no más que se vaya Tranqui, tranqui, tranqui Todavía no canten victoria Están afuera wey Están afuera todos eh Están afuera todos patrón Nos la pasaron a pelar Se la pasaron a peizcar Todita mijos Este carro vale una feria Soto tototota Mijo, ah, que ola Arregladita mamalona Mira no más No hombre patrón Se logró Y con el patrón de los Mazacuatos apa, ahí no más Ahí no más, ahí quedó Ahí quedó pa que no digas ¿Sabes, señor? No T intéressé Mijo, commentó No 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 Gracias.